Hola, buenas amigos de YouTube. Hoy en este vídeo os quiero enseñar cómo tengo la temporada de cría, cómo la llevo y algunos de los pichones que he sacado. Si te interesa el vídeo, ya sabes, quédate. Bueno amigos, pues como veis, mirad, aquí tengo dos de los pollos que he sacado, que yo creo que son los más representativos de cómo tengo la cría ahora mismo en el aviario. Bueno, este que tenemos aquí primero es un agata nevado, ¿vale? Que salió del cruce del pasado por todo por una madre agata y ha dado este pajarito. No se sale del estándar, la verdad que no es del todo grande, ¿vale? Es una talla entre 11,5 y 12, la forma la verdad que es bastante buena, pero yo voy buscando una línea incluso más pequeña, ¿vale? Conservando alguna de las características que tiene este pájaro, pero más pequeña. Así que mirad, os quería enseñar el otro que está detrás, ese. Es un pájaro muy, muy bonito, muy bonito. Tiene en torno a 35 días o una cosa así y es una barbaridad. ¿Por qué es una barbaridad? Pues porque, mirad, es un pájaro que de talla es bastante más pequeño que el otro, ¿veis? Es bastante más chico. No es porque uno está delante del otro, sino porque es que verdaderamente este pájaro no llega ni a 11 centímetros de largo. ¿Veis? La cabeza avellanadita, la espalda bastante recta, no cruza las alas, ¿vale? El tarso es muy pequeño, solo le cabría otra anilla más. Y tened en cuenta que no son anillas enteras, sino que son medias anillas, están cortadas por la mitad. Luego tiene la cabeza avellanada, el pico es muy pequeño. En esa costura marca un poco el pecho, pero porque está un poco chaparrado, pero no debe de marcarlo. En la jaula por lo menos no lo marca, en la voladera donde está. El único defecto que tiene es que, mirad, ¿veis la pata? La pata donde tiene la anilla del cederate no está bien agarrado. ¿Por qué? Porque le hice daño en la pata y no he podido ponerle el dedo bien. Se lo intenté curar varias veces poniéndole una cañita, un esparadrapo y demás. Y no hubo manera porque era muy listo. Y se la arrancaba. Pero bueno, quería que vieseis la comparativa entre un pájaro y otro. Naturalmente, todos sabéis cuál tiene más expectativa a la hora de ganar un concurso o a la hora de que se quede aquí. No obstante, me gustaría también dejar al pájaro agata por la sencilla cuestión de que conozco perfectamente la línea genética de donde viene. Entonces creo que aunque a nivel de fenotipo no aparezca nada que no llame mucho la atención, comparándolo con el hermano, con el pájaro de atrás, sé que la abuela de este pájaro era una gata plata bastante, bastante bueno. Y que la madre de este pájaro tiene una hermana muy, muy chica, que es la madre de este pájaro que tenéis aquí. La madre de este es hermana de la madre de este. Y mirad cómo ha salido él. O sea, que yo creo que el año que viene echándole un macho pequeño podríamos sacar algo interesante como es este pajarito de aquí, que por supuesto se quedará en mi casa y que vamos a disfrutar todos mucho, mucho. Pues nada, amigos, espero que te haya gustado esta parte del vídeo y ahora si quieres pasamos a la diario y te enseño el resto. Bueno, pues como veis seguimos con la cría. Esta pajarita, que es la madre del pichón, ese tan bueno que había visto antes, tiene tres huevos. Esta tiene cuatro huevos, ¿vale? De los cuales todavía no sé si están pisados. Seguimos. Por aquí tenemos los pichoncitos. La verdad que son bastante, bastante buenos también. Estos van a ser buenos pajaritos, ya veréis. Vamos a seguir el crecimiento de estos pollos para que veamos cómo evolucionan, pero yo estoy convencido de que van a ser unos buenos ejemplares. Estos tienen línea de Quiroz. Esa madre es una madre de Quiroz. Esta pareja me ha dejado morir hoy dos huevos, pero claro, es que ya estamos cerca de la muda, ya no se le puede pedir más. Pero bueno, la verdad es que se han portado muy bien. La hembra se queda aquí este año para sacarle más puesta el año que viene y el machito para afuera. Así que si alguno está interesado, es un pedazo de macho. Aparte la forma las conserva muy bien todavía. Y luego ya por aquí tenemos a esta pajarita, Agata. Que ha dado la Agata que habéis visto antes. Porque le echamos un macho que estaba pasado por todo. Es decir, que tenía... Era portador de Bruno, era verde y aparte tenía Agata. De esta pareja se le dio un pollo Isabela. Pero claro, tuve un problemilla y bueno, no pudieron salir adelante. Así que vamos a ver si han nacido ahora. Hoy deberían de nacer estos pollitos. Vamos a verlo. Nada, pues mira. Ha nacido ahí ese. Vamos a ver. ¿Lo veis ahí? Está vivo y coleando y el otro todavía no ha nacido. Bueno, esperaremos a ver. Pues nada amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que te guste más o menos como llevo la cría. Tengo un apoyo de cetado. Que no han salido en el vídeo. Así que si estás interesado en la cría de algunos, pues solo tienes que ponerme un comentario. O mandarme un correo a la dirección del canal. De otro modo, quiero deciros que ya voy a empezar la muda. Porque ya tengo parejas que están separadas. Y que voy a separar próximamente en estos días. Y voy a hacer algunos vídeos interesantes acerca de la muda. Seguramente sea un conjunto de capítulos. ¿Vale? Acerca de la pasta que voy a usar. Que le voy a añadir al agua. Que le voy a añadir a la pasta. Que también es importante. ¿Vale? Para tener una muda en condiciones. Ya que a la hora de vender los pájaros. A la hora de cederlos. Incluso a la hora de preparar la cría del año que viene. La calidad de la pluma. Hace que el pájaro sea mucho más vistoso que un pájaro que tenga la pluma fea. Pues nada amigos. Con la madre de estos pollitos os dejo. Que esta pajarita a cazar. Y hasta la próxima. Adiós.